A continuación, escucharemos la palabra del periódico, el Momo Olegas. Bueno, compañeros de la mesa, decirles que estoy en primer lugar orgulloso de ser un auténtico trabajador rural, un dirigente gremial que estuvo perseguido 10 años por el gobierno anterior y que no me pudieron encontrar nada, porque si me hubieran podido encontrar algo hoy me estaría dando acá con ustedes. Decirles que esto se trata, que soy secretario general de las gloriosas 62 organizaciones terroristas, que acá hay muchos compañeros que me acompañan. Y yo también presidente del partido P, un partido que creamos, porque yo soy peronista, yo soy peronista hasta los huesos, como digo, y si queríamos poner un concejal, un diputado, un intendente, un senador, ¿lo teníamos por dónde? Porque el peronismo lo había agarrado el pinerismo y no teníamos ninguna posibilidad. Entonces, pensando en el peronismo, yo recuerdo, fui y lo vi a Jorge Gregorio, todavía era cardenal, y le dije si le podía poner fe al partido. Y me dijo, ¿por qué le querés poner fe? Y porque tengo fe en Dios, tengo fe en Perón, tengo fe en la patria. Dice, ponete fe que va a tener muchos adectos. Y no se equivocó. El otro día le hicimos acá la normalización del partido P, que estuvo también el intendente, estuvieron todas las autoridades, Poli, todos los compañeros que participaron de la conducción del partido, y se hizo un gran plenario normalizador. Y estoy orgulloso también, ¿saben de qué? De depender a Mauricio Macri, a María Eugenia, de depender al proyecto Cambiemos. Porque estamos defendiendo un proyecto nacional y federal. Eso es lo que es Cambiemos. Cambiemos no es solamente Chile, Cambiemos en todo el país. Nosotros somos un proyecto nacional y federal. Y seguramente, en pocos meses más, ustedes van a ver cómo vamos a empezar a crecer, crecer y crecer. Porque lamentablemente no nos ayudan estos temas climáticos que nos ha sufrido el país, que se ha perdido mucha cosecha, pero vamos a tener una super cosecha. Y para ir terminando, porque son muchos oradores, yo recuerdo a Martiñano, un día estábamos en un lugar que no puedo decir dónde. Bueno, estábamos en el baño. Y me dice, Martiñano, ¿cómo ve la cosa, Momo? Vamos a robar, Martiñano, le digo yo. ¿Qué parece? Vamos a robar. Y de la misma forma que le dije a Martiñano, le digo a ustedes, la próxima elección, el Frente Cambiemos va a robar las elecciones a lo largo y a lo mucho del país. Por eso, compañeras, compañeros, todos juntos tenemos que trabajar con el presidente de la nación, la gobernadora, los consejales, los intendentes, los funcionarios que están trabajando para nosotros, que esencialmente no olvidarnos nunca de este resabio kirchnerista que estuvo fabricando pobres durante 12 años. De eso no los olvidemos. Y Dios quiera que algún día nos veamos presos y le quiten todo el dinero que le han robado a todos los argentinos. Gritemos todos juntos, compañeros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva el Frente Cambiemos! ¡Viva! ¡Viva Chile! ¡Viva Martiñano! ¡Gracias!